¡Sobrevivientes! Les doy la bienvenida al noticiero más serio de Toda Bermuda. Mi nombre es Lisa Cuadros y esto es Airdrop. ¡Adelante con las noticias! ¡Sobrevivientes! Comenzamos con las noticias. Después de una larga espera, ha regresado una consentida de los sobrevivientes en un nuevo evento. La Thompson Ataque Felino está de regreso y también la Thompson Lince del Amanecer. Estas, junto a otras recompensas, podrás encontrarlas en la ruleta de Tokens. La Thompson Ataque Felino y la Thompson Lince del Amanecer, junto con las demás recompensas, estarán disponibles en la ruleta de Tokens a partir del 28 de julio. ¡No te lo pierdas! Siguiendo con las noticias, muy pronto habrá una nueva actualización. No olviden estar al pendiente de nuestras redes sociales para tener más información actualizada. Para darle la bienvenida a esta nueva actualización, hemos preparado el camino con una nueva misión. Junta todos los Tokens que puedas para intercambiar por recompensas. Inicia sesión y recibe un Tokens Ticket Amarillo. Muévete 500 metros y recibe dos Tokens Ticket Amarillo. Derrota dos contrincantes y obtendrás tres Tokens Ticket Amarillo. Consigue un Buya y obtendrás cuatro Tokens. Así que no esperes más y consigue todos los Tokens que puedas a partir del 31 de julio. Además, al finalizar cada partida habrá caídas adicionales. Al finalizar un Duelo de Escuadras o un Battle Royale, caerán cuatro Tokens de Ticket Amarillo. También podrás obtener Tokens al finalizar partidas en modo Lobo Solitario. Al hacerlo caerán dos Tokens. Disponible a partir del 31 de julio. ¿Y qué podrás hacer con todos los Tokens Ticket Amarillo? Los sobrevivientes podrán redimir sus Tokens por los elementos y el conjunto Capitana del Anochecer. En la tienda estarán disponibles los zapatos, el pantalón, la camisa y la cabeza. Así como el aspecto completo. Además, podrás canjear los Tokens Ticket Amarillo por los íconos y el fondo de Conejo Líder. Así como la caja de armas Cazador de Huevos y Tickets de Diamante Royal. Podrás intercambiar tus Tokens Ticket Amarillo a partir del 31 de julio. Y con esto llegamos al final de otra edición del noticiero. No olviden estar al pendiente de nuestras redes sociales para más información en tiempo real y novedades de Free Fire. Yo soy Lisa Cuadros y esto fue Airdrop. Les deseo muchos bullas y esas cosas. Adiós. 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 Adiós.